Bienvenidos, bienvenidos a Vista Celestial San Diego. Ya entramos, ok, ya estamos aquí presentes dándoles una bienvenida a este programa Vista Celestial, porque queremos que su vista no esté terrenal aquí, en las cosas que se ven en su mundo, en lo que está pasando en este mundo, sino que tomes esa vista celestial del punto del cielo. ¿Y quién está allá? Solamente Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y esa vista celestial lo va a llevar usted adelante. El tema de este programa es el poder para seguir adelante. El poder, ¿ok? Necesitamos poder para seguir adelante. ¿Tienes ese poder para seguir adelante o estás estancada, paralizada, no sabes qué va a pasar? Hoy vamos a hablar sobre los problemas que se presentan aquí mismo. ¿Cuáles son unos de los problemas? Señora Corona. Corona. Corona, la pandemia. La pandemia, una de los que está pasando mundiales. Mundiales. No nomás aquí, mundiales. ¿Qué más está presente? Los problemas. Trabajo. Economía. 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 La familia. Familia. Situaciones de familia. Enfermedades. Enfermedades. Yo recibí un texto hace rato. Hay varias personas que conozco que ahorita se están trazando ese problema del COVID-19. ¿Esas cosas son reales? Son muy reales. Sí. Muy cercas a nosotros. Sí. ¿Qué más tenemos ahorita? Tormentas tropicales. Estaba viendo el periódico La Opinión para ver qué estaba pasando, porque a veces uno no sabe. Está uno nuestro mundo, propio mundo. Nuestra bolita, nuestro círculo. Pero hay tormentas tropicales, inundaciones. ¿Qué más? Sequías. ¿Qué más está pasando? Pestes. 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 Están sacando las locas que llegaron en África. En África. Ok. Y luego estamos aquí muy cercas de... México. México. ¿Cómo se llama ahí la línea? La línea. La frontera. La frontera. La frontera. Hay problemas en la frontera, inmigración, cosas, restricciones que causan mucho estrés. ¿A quién? A las familias. A las personas. Tensiones entre países. Crisis inmigratorias. Hoy tenemos las respuestas. ¿Necesita usted una respuesta? La pregunta se le hace a usted. Usted tiene el poder para seguir adelante. Tenemos las respuestas, las soluciones a estas situaciones. Aquí con mis amigas, las voy a presentar ahorita. Son mujeres fuertes, valientes, poderosas en fe, bellas, únicas y especiales. ¿Cómo se dice? Amén. Amén. Casey, de acuerdo. A ver, comenzamos acá. Mi nombre es Patricia Kelly. Es una bendición estar aquí conmigo, con mis hermanas, compartiendo el amor de Cristo con todos ustedes. Pertenezco al Ministerio de Open Doors, que es, dice, puertas abiertas. Es un ministerio para mujeres que están en necesidad, que no tienen donde contestar o transición de la cárcel o de, si es en casa. Y es un ministerio que ayuda a muchas mujeres a conocer a Cristo Jesús primero que todo. Ok. Amén. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Es un privilegio, es un honor estar aquí con mis hermosas hermanas, siervas, vasos de Dios. Mi nombre es embajadora, Cintia Lozano, aquí para servirles a cada uno de ustedes. Pertenecemos aquí en San Diego, de Holy Spirit Broadcast Networks. Yo también soy una host de allí. Y gracias por unirse y estar de acuerdo con nosotros en este día. Y tú tienes un programa, ¿se llama? Sí, mi programa se llama The Way, El Camino. El Camino. El Camino. Ok. ¿Por qué cuántos caminos hay? Uno. Uno. Y es un proceso. Y un proceso. Ok. Mi nombre es Bernice Corona y pertenezco aquí a la ciudad de San Diego y voy a una iglesia que se llama LATCA, Comunidad Cristiana de San Diego. Y también estoy afiliada con el ministerio de Mary Dozier, Open Door. Y estoy aquí como su sierva y con mi amiga y mis amigas, también compartiendo quién es Jesús para nosotros. El único poder. El único poder. Ok. Yo me llamo Irma Alcántar. Yo también tengo un programa en esta red en la ciudad de Orange. Se llama El Poder. Me gusta lo que es poder. El poder de su palabra. Porque de una manera u otra estás creyendo algo a la palabra de alguien. Estás creyendo la palabra de las noticias, de lo que está pasando en las medias sociales o estás creyendo en la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir y vamos a entrar ahorita mismo a Hechos 1.8 que dice que recibirás el poder. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Lo necesitamos? Claro que sí. ¿Qué tipo de poder? Poder interno. Sobrenatural. ¿Cuál es sobrenatural? Sobrenatural. ¿Por qué? Lo que necesitamos por todo esto es lo que hemos hablado. Cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y muchas de nosotros somos cabezas de casa. Sí. O impactamos a nuestras casas. Sí. ¿Hijos? ¿Quién más? Esposo, familiares. Amor, viva, vecinos. Vecinos. Sí. Ok. Y lo que está en tu corazón, eso vas a dar. Vas a fluir. ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué está en tu corazón? ¿Está el poder de Dios en tu vida? Vamos a comenzar con esta joven. Jovencita. Preciosa. Bueno, claro que el poder de Dios está en mi vida. Porque sin Él no puedo hacer nada. Sin Él no puedo seguir adelante. No puedo soñar. Nada se puede manifestar en mi vida. No puedo compartir la gloria de Dios. No puedo compartir sus milagros. No puedo compartir la sanación que solamente Él me ha traído a mi vida. Espiritualmente emocional y de enfermedad. Comparte, por ejemplo, una experiencia particular en lo que tú has visto el poder de Dios en tu vida. Sí. Cuando hubo una situación, cuando tuve la última niña, tengo cuatro. Dios me bendició cuatro y espero uno más. Pronto. No, en un tiempo. Con el tiempo de Dios. Todavía no. Al tiempo de Dios. Pero llegó un momento que era difícil en mi vida. Y en ese momento, el cuarto parto se me complicó. Pasaron muchas cosas. Y me acuerdo que me decían, va a tener esto, va a tener lo otro, la niña. Y yo dentro de mí no estaba tan fuerte y cementada en las cosas de Dios como ahora. Pero fue por mi padre partenal que me dijo, Cintia, tienes que regresar de lleno a los caminos de Dios. Y yo me acuerdo que peleaba porque yo conocí al Señor desde que tenía ocho años de edad. Bueno, usó este embarazo el Señor para llamarme. Llamarme y traerme a sus lazos de amor. Digo lazos de amor porque sin sus lazos de amor, yo era más difícil. Yo no quería escuchar, no quería sentir. Por esa tragedia que yo estaba viviendo, esa negatividad. Soy yo inconsciente dentro de mí, el Espíritu Santo, su poder, sus palabras de aliento venían. Reprendo y cancelo esas palabras en el nombre de Jesús. De lo que te estaba pasando en ese momento. De lo que te estaba pasando, lo que los doctores me decían, que la niña iba a nacer mal, que iba a haber un problema, una complicación. Y de hecho, yo deseché todo eso en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo siempre ha estado dentro de mí, aunque me había retirado de los caminos del Señor. Pero Él siempre estuvo. Y para seguir adelante, porque es una larga historia, llegó el momento de su parto de la niña, y yo sentía, voy a pasar algo. Yo ya sentía que no me iban a limpiar bien, porque no iba a ser mi doctor que iba a darme el parto. Era otro doctor. Y los doctores normalmente quieren hacer lo mejor cuando eres su paciente. Y cuando eres paciente de alguien más, se quieren apresurar para ir a los de ellos. Y yo miré a mi mamá cuando tuve la niña, y me limpió muy rápido. Le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mam? Algo está mal. No me limpió bien el Señor. Dije, yo lo siento. Y se lo dije a la enfermera, me ignoró. Porque dijo, oh, esta está bien joven. No le voy a hacer caso. No sabe de lo que habla, de lo que habla la muchacha. Y le dije, I know something's wrong. Algo está mal. Sí, cómo no. Y en ese momento, me fui a la casa. Dos semanas después, me estaba muriendo. Oh, wow. Tenía fiebres, convulsiones. Ya mi cuerpo me temblaba. Yo olía un olor. Y dije, pues, Señor, yo ya me bañé porque huelo podrido. Sí, right. O sea, algo estaba mal. Algo estaba mal. Sangre molida. O sea, olía horrible. Y no paraba de sangrar. Y era para que la sangre ya se me fuera ido. Hubiera terminado. Sí, cómo no, sí. Y es como una hemorragia. Y de hecho, amanecí mal el siguiente día que comencé con esos achaques que mi abuelita dice, pues, comencé con esto, con otro, y me senté en el sofá. Y le llamé al doctor. Le dije, doctor, estoy bien mal. Tengo dos semanas que no me recupero. Pero normalmente yo me levanto y me recupero y ando normal. Dije, todavía estoy hinchada. Y normalmente yo no duro tan hinchada. Algo no estaba bien. Mi vientre me duele. No podía comer. Oh, wow. No tenía saliva. Oh, yeah. Cuando yo me traté de levantar, me caí al sofá. Yo no podía caminar. Y me miré al espejo. Y yo tenía una cara como si ya me estaba muriendo. Como dije, como momia. Es la verdad. Soy franca. No voy a decir que me miraba bonita porque no. Yo misma me asusté. Y dije, wow, me estoy mirando muerta. Y es cuando miré al señor y le dije, señor, si me llevas ahorita, ¿qué se va a hacer de mis hijos? Tengo una recién nacida y tengo tres chiquitos. Dije, pero tengo fe en ti que voy a estar bien aunque esté pasando. So, fui al hospital. Dije, el doctor, vete al hospital. En ese proceso me revisó el enfermero. Y yo todavía estaba sonriendo. Y me dijo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Tienes 106 de fiebre. Oh, wow. Wow. No tienes dolor. Grave. Y le dije, y le dije al muchacho, tengo muchísimo dolor. Pero le dije, ¿sabes qué? Al través del dolor he aprendido a sonreír. Y se me quedó mirando like, you're weird. Algo no está bien aquí. Es que yo era rara. Yes, cómo no. Y me metieron inmediatamente a una camilla. Me dieron antibióticos. Una bolsa así grande. Y me acuerdo que era grande. Y me llevaron a hacer otro sonido. Y tenía muchos cóbulos de tissue. No sé cómo dice tissue. La placenta estaba. La placenta. Tenía mucho de la placenta todavía allá adentro. Y se asustó el muchacho. Y dijo, estás llena. Llena de la placenta de sangre. Cóbulos de sangre. Dijo, mi hija, tú deberías haber estado muerta en dos días. Tú no es para que estuvieras aquí. Y yo me la quedé mirando. Y yo calmada. And I'm like, okay. I'm like, me estoy muriendo. I'm dying. I'm like, okay. O sea, no tenía reacción. Nomás estaba calmada y sonreía. Vino una pastora y se me acercó. Me dijo, mi hija, ¿puedo orar por ti? Le dije, sí. Ahorita en un momentito, pastora. Dijo, yo soy de aquí, de aquí. Le dije, está bien. Recibo su oración. Regresé. Oró por mí. Y me dijo, el Señor nunca te ha dejado sin ti. Tú te soltaste de su mano. Y ahora Él quiere que tú lo agarres de su mano porque tú le perteneces. Y me acuerdo que mis ojos llorosos porque en ese momento tú eres como lo cuento, lo estoy viviendo de vuelta, pero el amor, la transferencia y el poder. Y ya recibí esa oración. Y a través de esa oración me reconecté con el Señor y empecé a abogar con el doctor. Doctor, déjame ir a la casa. Tengo una recién nacida. No tienes a tu mamá, alguien que te los cuide. Dije, no tengo a nadie que me cuide la recién nacida. Nadie. Dijo, si firmas aquí, te puedes morir si te dejo. Te tengo que internar ahora. Ahorita. Y le dije, ¿sabes qué, Señor? Lo respeto, pero yo tengo fe que voy a sobrevivir esta noche. Y me peleó, me peleó, y me dijo que fírmame este papel. Sí. Que tú sales contra su consejo. Sí. Against Michael Advice. Para que no la pueda demandar. That's right. Exactamente. O sea, y me fui y no tuve nadie. Ni esposo, ni mamá, ni hermano, ni papá. Ese proceso, siete horas en el hospital yo sola pasando esto. ¿Por qué? Porque Dios quería toda mi atención. Toda fuera de distracción. Y como ella está hablando, el Señor te está hablando a ti, que Él quiere toda tu atención, todo. Sigue platicándonos. Sigue. Amén. Y de hecho, me dijo que quiero que entres a la oficina del doctor el siguiente día para que te saquen todo lo que tienes allá adentro. Va a ser otra cirugía. Y dije, Señor, ya tuve la niña. Luego tuve otra operación. Y luego otra operación. Le dije, Señor, este dolor son como diez partos a la misma vez en mi cuerpo. Es el dolor intenso. So, cuando la gente me dice, conoces el dolor, I'm like, oh, yeah. Conozco totalmente el dolor. Por eso creo en la sanación y el poder de Dios. Fui con el doctor el siguiente día, toda la noche. No pude dormir. Me tronaban los dientes. Mi cuerpo temblaba, convulsaba. Y todos modos, bañé al niño que tenía cuatro años. Bañé a la niña que tenía dos años. Y a la niña de ocho años, le arreglé el shower, o sea, para que se bañara la tina, regadera, para que ella se bañara solita. Les acomodé la ropa. Bañé la recién nacida. Yo también lavé. Así como lo escuchan, lavé. Yo nomás sé que es el poder de Dios, la verdad, porque yo estaba intensamente mal. Y cuando llegué a la oficina del doctor, me miró y me dijo, te voy a poner anestesia, te voy a operar. Y yo me acuerdo que en ese momento me dijo, Cintia, es una anestesia local. Le dije, lo vas a sentir. Y yo dije, ok, más dolor. Sí, cómo no. Dije, así no me muero en la cama del dolor. Y dije, oh my God, eso que no soy Jesús. Pero estoy pasando dolor tremendamente y era terrible. Y ya empezó el proceso y me acuerdo que aprendió la máquina y la máquina que usan son las máquinas para los abortos. Sí, sí, sí. Para sacar. Sí. Y poner una succión, un tipo de succión. Y lo escuché. Y cuando lo escuché, sentí cuando jaló. Oh my God. Eso fue algo tremendo. Me dolió muchísimo. Pero ya después que sacó todo, me quedé tranquila. Se fueron, me dejaron sola y no me tenían que haber dejado sola. Porque todavía yo estaba peleando vida y muerte. No sabían todavía si iba a salir completamente bien. Y nomás se me quedaron mirando like, we messed up. O sea, la regamos. Sí, sí. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Y estaba ahí en la cama y nomás yo me estaba yendo. Me acuerdo que mis ojos se me estaban volteando. ¿Cómo no? Yo ya no podía aguantar dolor. Yo sentía que mi cuerpo estaba quedándose que mi espíritu se estaba yendo. Wow. Escuché una voz que me decía, ch, ch. Y dije, wow, ahora estoy endrogada. Estoy escuchando cosas. Hasta cosas. Por todas las medicinas, anestesias. Y porté a la izquierda y miré un angelito. O sea, si no creen en ángel, sí existen. ¿Cómo no? Amén. ¿Cómo no? Miré un ángel y yo sé que ese era, para mí era mi hermanito que falleció. Mi mamá no lo pudo tener a ese niño. Y él me habló, me dijo, ch, ch, dispierta. Dispierta. Si no fuera por ese ángel, yo no estuviera aquí. Porque yo me estaba yendo y mucha gente, tal vez lo han escuchado muchos de ustedes y muchos de nosotros. Sí, ¿cómo no? Yo miré una luz, entré a una luz, yo estaba caminando. ¿Cómo no? Yeah. Una paz que yo nunca tuve en mi vida. En tu vida, en toda tu vida. Hasta que yo entré ahí, miré los, ¿cómo se dice? Bronze gates. Las puertas. Las puertas de bronce en el cielo que están en la Biblia que muchos describen. Y miré mucha gente que yo conocía, me estaban esperando. Esperándote ahí, yeah. Y luego el Señor se me puso enfrente de la puerta. Dijo, no es tu tiempo. Wow. Te tienes que regresar a terminar. Y yo le dije, yo no me quiero regresar, me quiero quedar aquí. Aquí. Es puro sufrir en el mundo. No, no. Si eres una de esas personas que te quieres munir y te quieres ir, te va a decir que todavía todavía no. Todavía no. Todavía no es su tiempo. Y él me regresó y me dijo, cuando despiertes, Cintia, no vas a tener dolor ni te vas a acuerdar del dolor. Gloria a Dios. Te vas a levantar bien. Y en ese momento se escucha esa voz, entró el doctor, dijo, ya te puedes levantar e ir a tu casa. Y yo todavía temía. I'm like, ¿qué tal si no es cierto lo que escuché? O nomás escuché una voz de imaginación. Me acuerdo que me paré de la cama y no sentí nada. Completamente nada. La sanidad y el poder de Dios. Nada. Es de cuenta como no parece una operación. Nada. Nada. Gloria a Dios. Y ahí puedo testificar un momento del poder y milagro de Dios. Mi vida sí es un milagro en muchas maneras que la vida me ha querido quitar de aquí, pero dice Dios, todavía no termina. Y todas estamos aquí. Porque cada una de nosotras tenemos un propósito, un testimonio de cómo el poder de Dios nos ha traído aquí, nos ha llevado aquí. Dice ahí en el verso, dice en Hechos 1.8 dice, pero recibirás poder. Necesitas poder. Necesitamos poder para muchas cosas. Aquí estamos en el estudio para las luces, para nuestros teléfonos, para el carro, todo, todo. Vivimos con mucho poder. Pero estamos hablando de ese poder sobrenatural que toca tu vida y te cambia, te transforma. ¿Cuáles son las otras palabras claves? Transforma, transforma, cambia. Renueva nuestra mente y el corazón, que es lo principal. Ok. Te restaura. Te restaura. Te sana. Te toca tu alma, tu físicamente. Te libera. Te libera. Te libera. A ver, vamos a hablar un poquito de libera. Hola, de libera. Sigue, 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 Berenice. Te restaura. Bueno, no tenemos bastante tiempo. Si tuviera que decir de todo lo que ha hecho el Señor para mí. Quiero leer esta palabra en Isaías 43. Dos. Dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Aguas, ríos. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Cuando tengo 35 años en el Señor. Amén. Estoy joven. Jovencita. Todas. Estoy, estoy bien joven. Pero quiero decirles que el poder de Dios siempre, siempre, en cuanto, como ella dice, quizás físicamente, pero hay dolores en el alma. Sí. Ok. Y esos son los más difíciles porque en una operación te sanas, pero hay cosas que el enemigo, nuestras decisiones, la vida, te golpean, te golpean. Y son heridas que no miras. Son heridas. Pero se sienten. Pero se sienten. Y esas aguas, yo me acuerdo que Dios me dio un sueño en 2009. Y esas aguas venían y yo le decía, no, tengo temor, tengo temor. Y me dice, no tengas temor de las aguas. Y me levantó. Bueno, en ese tiempo no sabía qué era eso, qué era ese sueño. Y después de dos, tres años, vinieron las aguas y mi mamá me daba escritura. Ya, ella falleció en 2016. Pero he pasado por el divorcio, por mis propias decisiones en tiempos difíciles en que uno dice, ok, quizás esto, o quiera uno esconder, o quiera uno sanarse sola, ¿verdad? Sí. Propio tratamiento. Propio tratamiento. No está correcto eso, pero ahí vamos. Sí, sí. O el enemigo, el enemigo trayendo cosas que pueden ser hasta duras y que Dios quiere liberarte de todo. De Dios quiere sanarte de todo. Dios quiere levantarte de esas aguas. Dios no te deja quemar cuando estés en esos fuegos. En el fuego. Sí, tomaste de refinas. El testimonio, no, hoy se los doy, pero yo puedo decirte que el único camino, mira hacia arriba, mírale a Él, mídele a Él, porque Él te sacará de lo más hondo. Él viene con esa luz, Él viene con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Él sana, que aunque tú, dice la palabra en Proverbios, aunque tu madre y tu padre te dejarán, ya ellos se han conocido. Pero también quiere decir abandono. Abandono. Cuando tus hijos, tu esposo, tus amigos, amigas, cuando te sientas sola, sin respuesta, sin recursos, recursos, puedo levantarme, esperanza, sin esperanza, con depresión, o cuando dijiste tú, quiero también, ¿para qué puedo vivir? ¿Para qué vivir? Mejor sería, irme, Señor, porque ya estoy lista para estar en tu presencia. Y no, no tienes, no tienes, te regresas. Dice, tengo todavía un plan para ti. Yo restauraré y yo he pasado por eso donde puedo sentir, puedo decir, que sentí la liberación de todos mis enemigos, Él la ha puesto debajo de mis pies. Mis pies. Me levantó como guerrera y estoy aquí para decir, como ese poder no es algo mío. Han dicho gente, tú eres una mujer fuerte, no soy fuerte. Él es fuerte. Él es fuerte en mí. En tu divinidad. Tú me platicaste que la economía, tú estás en... Bienes y raíces. Bienes y raíces. Y sigue, sigue tu trabajo fuerte. Sí, gracias a Dios que ha sido Él el que ha suplido todas mis necesidades. Y me da de más. Mi mamá antes decía, yo soy la chiqueada de Dios. No sé si hay una amiga aquí que está escuchando. Decía, Dios me chiquea. Y yo, hi, mamá. Pero ahora puedo decir, Dios me chiquea porque sí me da más, como su niña, como su esposa, como todo me da, todo mi deseo, el deseo más chico o mi petición más grande. Yo he tenido esa experiencia que hasta cosas que ni yo le había pedido, Él me las ha suplido a lo máximo, a lo más máximo. Como, voy a, ahí en el verso dices que aún por el fuego, ¿verdad? El fuego, el fuego, ¿ok? Llegó el fuego físicamente a mi casa en octubre del año pasado. El garage, el garaje, la casita del coche, la cochera, llena de cosas que yo guardaba y yo necesito esto y al rato lo voy a arreglar. Y cosas que tenía repleto. En un incidente, mi hijo estaba adentro, no supo qué pasó con los alambres. A las cuatro de la mañana había fuego en mi garaje. Y yo estaba, ya ni uno ni ya ni sabe qué decir. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a salir? ¿Qué bueno va a salir de todo esto? Y era una cosa fuerte, pero allí mismo Dios me habló y me dijo, hay cosas en tu vida que se tienen que quemar. Pero eso no, no, eso no. Eso era mi cosa favorita. Mis monturas, mis magazines. En el momento se fue. Y en ese momento yo pude sentir lo que otra gente siente. Cuando se les pierde algo. Yo veía en la tele, oh, se le quemó la casa. Pues uno lo ve. Pero llega cerquitas, eso. Nadie se, no hubo daño a mis hijos, mis nietos estaban allí. Hasta los gatitos salieron con la caja de gatitos, todos bien. Pero todo eso se llenó de fuego, se quemó. Yo estaba así. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Otra cosa más? ¿Otra cosa tengo que pasar? Y de eso Dios lo ha volteado para que sea una bendición financieramente para mí. Se está arreglando para hacer una casita que va a traer ingresos a mi casa. Yo tenía ese plan hace cinco o seis años, pero mi plan cayó. No lo pude terminar. Como tú querías. Como yo quería. Yo digo, tengo buenos planes. Lo voy a cambiar. Yo tengo buenos planes. Son buenos planes. Yo sé que sí. Él tiene un plan mucho mejor que eso. Y él trajo a mi vida cosas que yo ni esperaba. So, después les cuento. Cuando ya esté terminado el ADU, el Airbnb, ingresos para mí, para mi casa, para mis hijos. Pero ahora, Patricia, cuéntanos algo. Platícanos. Gloria a Dios, del poder de Dios. Mi testimonio es grande porque me siento privilegiada de tener una relación con mi padre eterno, íntimo. Y para mí eso significa grande. Yo crecí sin mis padres. Yo crecí sin mis padres. Y la relación que tuve con mi padre fue muy distanciada. Que al tratar de decir la palabra papá, la lengua se me hinchaba. No podía decirlo. Y entonces el Señor, hablando de la sanidad espiritual y psicológicamente subconsciente. Un poder que Dios me sanó, me deliberó, subconsciente y mental. Y usó una cirugía en mi corazón. Que verdaderamente, en espíritu, como tú dices, yo podía ver como esos que cobran, que quiebran el cemento. Es una máquina, ¿cómo se llama esa máquina? Sí. Que es una construcción, ¿verdad? El Señor usó, usan una de esas máquinas para quebrar la piedra que estaba en mi corazón. Y yo vi que se estaba quebrando y cuando se quedó en pedazos, miré yo cómo Él sacaba un pedazo por pedazo. Pero cuando Él sacaba los pedazos de mi corazón, yo sentía que la espalda me la estaba sacando. Un dolor físico que caía al suelo. El Señor hizo esa operación en mi corazón. Y cuando Él sacó la piedra de mi corazón, que yo tuve la mala relación con mi padre terrenal, y subconscientemente, hermanos, usamos esa misma relación torcida y distorsionada que tenemos con nuestros padres. Y de alguna forma la ponemos con Dios. Cuando Dios no tiene nada que ver con los pecados que nosotros hacemos, porque Él es santo y santo es el Señor. Y Él me sanó de eso y me puso un corazón de carne, que yo lo sentí verdaderamente. Y con eso, Él empezó mi relación con el Padre Eterno. Porque cuando yo oraba, yo oraba, ¿saben cómo oraba yo? Como que le hacía una notita al Señor y lo metía bajo la puerta. Y ahí salía corriendo. Y salía corriendo porque yo creí que no tenía acceso a Dios. Y así me lo enseñó el Señor. Y entonces el Señor me habló y escuché la voz del Padre. Y siempre había escuchado la voz de mi Señor Jesús. Cuando vine al Señor y nací de nuevo. Pero ese día el Señor Padre Eterno me dijo, ven, ven y ven a mí. Porque te he dado mi Hijo para que tú entres a mi presencia. Y entré a la presencia del Padre y Él me llenó de su amor y me envolvió con su amor. Que siento esa íntima relación con mi Padre como nunca lo he sentido. Y eso te llena tanto que no importa lo que esté pasando alrededor. Tribulación, desprecio, abandono. Enfermedades. Abandono. Personas que rechazo. Cosas que le pasan a uno. Dicen, pero Dios me sostiene. Dios me ama. Dios me ama. Dios está conmigo. Y el poder, como tú dices. El poder de Dios. Cuando Cristo Jesús dijo, me voy, pero te mando el Consolador. Para que esté contigo todos los días de tu vida. Y ahí está el Espíritu de Dios con nosotros. Todos los días. Y lo único que tenemos que hacer es clamar a Él. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Y así está. El Señor está con ustedes en toda necesidad espiritual, material, física, subconsciente, mental, emocional. En toda forma, Dios tiene el poder para alcanzarnos y bendecirnos y sanarnos de toda maldad y de todo dolor. Amén. Todo dolor, toda maldad. Ese abandono, esa tristeza, ese rechazo. Yo sé que este programa está llegando hasta Colombia. Hasta Colombia porque allá tengo unos amigos. Saludos, Delia, Rodrigo, especiales a mi corazón. Y yo sé que esta palabra que sale a ustedes, también ustedes me la dieron a mí cuando estuvieron de visita en mi casa. Esa palabra de ánimo. Esa palabra de esfuerzo. Levántate, Irma, tú puedes con esta casa. Tú puedes con esto lo que te pertenece. Allí, hablando del poder para seguir adelante, hablé cuando comenzamos, que a veces las cosas nos paralizan. Nos quedamos así, en choque, en choque. Pero el poder del Espíritu Santo te levanta. Es como que te prende otra vez. Ándale, sigue adelante. Toma otro paso, otra decisión que yo te voy a dar. Levántate, levántate. Y dice aquí que recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y en Samaria. Y eso quiere decir, en tu Jerusalén, tu casa. Porque lo que tú haces, tú dices, lo que tú recibes de esto es para ti y tu casa. Y los que siguen, los vecinos y tu trabajo. Y lo que estamos haciendo aquí es para el mundo. Que conozcan que el poder del Espíritu Santo te levanta, te lleva por fuego. Fuego, fuego, fuego. No te quemas. No te quemas. Te queda el pelo. Mira el matamá. Que no le brilló. I was going to say that. El Señor dice, pasarás por fuego y vamos a sentir el calor, pero no nos va a quemar. Estamos en el agua y estamos en el agua, pero no nos vamos a hundir. Nos mojamos, pero no nos hundimos. Porque Él nos está levantando. Levantando. Y nos sosteniendo y mandando a sus ángeles. Porque Él dice, mandaré mis ángeles alrededor de ustedes para que los guarde de todo mal. Y ahí está el poder de Dios. Así que no estamos solos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y sus ángeles. Así que no se sienta sola. No te rindas. No te rindas. A ver. No te rindas. No te rindas. Porque a veces tanto te pasa que quieres decir, that's it, I'm done, y I'll do that. Ya no puedo más. Pero cuando tú te rindas, ríndete a aquel que puede hacer todo. Amén. Que no hay nada imposible para Él. Y a través de, conociendo como dijiste, el Espíritu Santo. El poder que nos da a través de cuando recibimos a Jesucristo, Él nos da poder. Y la palabra, la palabra de Dios es poder. Yes. No vuelve vacía. Si lo conoces, si no lo conoces, si quieres conocerle, si quieres ese poder, acércate. Porque Él dice, yo me acercaré a aquellos que se acercan a mí. Y es abriendo esta palabra, este libro de poder, y decirle, no entiendo, no puedo, no me quiero rendir, pero quiero conocer ese poder y recibirlo. Y Dios no va a mentir. No. No va a fallarte. Es el único todo. Dice, maldecido aquel que confía en el hombre. No. No ponga tu confianza ni en tu esposo, ni en tu dinero, el gobierno, nada, nadie, pon tu confianza en aquel que dice, para mí no hay nada imposible. Imposible. Yo soy el gran. Yo soy. Yes, yes. ¿Quieres compartir algo? Yo quiero agregar algo para clarificar, porque a veces escuchamos algo como humanos y podemos malinterpretarse. Lo que quiero clarificar, lo que mi hermosa hermana estaba diciendo, de que no confíes en tu esposo. No es de que no le tengas confianza, es de que creas en el Dios que está en él. Porque como humanos, como yo todo el tiempo le digo a mis hijos, como madre, como hermana, como hija, siempre te voy a fallar. Te voy a decir, voy a cocinarte a las cinco de la tarde. Y a veces son las siete y ya son las ocho. Y les digo, perdónenme porque hago error, pero les digo, acuérdense papito y mamita, porque así les hablo a ellos, que papito Dios, nunca te va a fallar. Y nomás quiero agregar a lo que estabas diciendo de Hechos 1.8. Y de hecho, el propósito de Hechos 1.8, y el propósito es para testificar las nuevas noticias de Jesús y del reino de Dios. Es para traer, no más lo que pasó en Jerusalén hace años, pero es para ahora lo que se está manifestando de todo lo que tú abarcas, todo lo que tú declaras con tu boca sobre tus circunstancias, la economía. Conversé contigo hace poquito de la economía, que, por ejemplo, a mi esposo, estaban despidiendo a todos cuando hubo el coronavirus. Y a mi esposo también ya le estaban diciendo, hey, te vamos a llamar, la ciudad quiere que ciéramos, yari, yari, yari. Para hacer una larga historia, le dije a mi esposo, Dios me pone en mi espíritu, que si tú tienes fe, y lo aclamas, y declaras, y tienes el corazón correcto, lo vas a tener todavía. Menos de 30 minutos le llamaron, le dijeron, hey, mi hijo, porque él es el más chico de ellos, dijo, regrésate a trabajar. Y ese es el poder de Dios, como dicen, declarar, decretar, creer, confiar, y tener fe con una certeza, así como crees lo negativo a veces, que el alcohol te va a resolver tu problema. Yo tenía problemas en alcohol cuando era una adolescente. Yo me iba al alcohol, y yo no me quería volver alcohólica, porque mi padre era alcohólico, mi madre era alcohólica, mi abuelo era alcohólico, pero era la manera de quitarme el estrés y ir a bailar. A mí me gustaba bailar. Todavía me gusta, pero ya en la casa, ya no ando como andaba en el mundo cuando me fui para allá. El alcohol no es tu respuesta. El momento que te rindas, la adicción, la pornografía, el sexo, lo que estés, no tengas vergüenza, porque nadie te puede juzgar, ni nosotras. Nosotras venimos de lugares que tal vez no hemos compartido en este día, que tal vez da vergüenza o X cosa, pero un día Dios quiere usar tu historia financieramente, espiritualmente, o emocionalmente. Sí, y es importante que, como ella está diciendo de estas cosas, estamos hablando de la economía, cosas, aquí lo que se ve, pero hay cosas que no se ven en tu corazón, en tu mente, en tu alma, y todas pasamos por eso, todos. Ahora, yo tengo hijos adultos, que también, como madre, nos duele ver que a veces escogen esas cosas, pero yo tengo esa certeza, esa promesa, esa seguridad, que porque yo creo en la palabra de Dios y lo declaro sobre ellos, ellos van a rendirse a Dios un día. Ellos pertenecen a Él, porque tú decías que tú andabas allá, pero Dios, tú eras de Él de todos modos, y Él te jaló y te trajo, a ver, dígalo, lazos de amor, ¿ok? Él te trae con ese amor, que es increíble, el amor de Dios, no es el amor humano. Te llena todo vacío. Por eso me encanta ese versículo en el Señor Jesús, dice, todos los que mi Padre me dio, yo no pierdo uno. Y esa promesa es para todos nosotros, para nosotras, nuestros hijos y nuestros familiares, porque Dios dice, no voy a perder ni a uno. Y esto lo estamos platicando aquí, pero esto no es limitado a este estudio, a este país, no es limitado a todos ustedes. No tiene límites. No tiene límites. Oh, hasta el cielo. Y dice su palabra que Él, aunque estés en lo más profundo, en lo más oscuro, Él te va a buscar y te va a sacar de allí. So, te queremos animar que, y decirte, y retarle a uno que todavía está allá afuera, dice, no, yo todavía me queda poquito tiempo. Al cabo, yo, me queda tiempo. Sabe que mucha gente... O piensa que primero tiene que dejar algo. Mmm, there you go. Cuando deje esto, o cuando ya tengo que portarme bien. O arregle tal cosa. O cuando cumpla ese sueño, entonces me entrego al Señor. Pero la palabra dice, hoy es el día de salvación para ti, para que tú recibas a Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo. Si no lo recibes, tú estás recibiendo algo de lo que está alrededor de tu vida, en tu ambiente espiritual, lo que está en tu vecindad, lo que está en eso. Porque hay un mundo que no se ve, que existe, la atmósfera. Y eso puede estar lleno de cosas malas, demonios y todo eso. Mentiras. Mentiras. Falsas. Pobreza. ¿Cómo dices? Pobreza. Pobreza. Pero Dios te puede dar esa fuerza y Él va a suplir físicamente, económicamente, en lo que tú necesites. Porque Él no es limitado como uno. Yo te puedo ayudar hasta aquí, pero Él no. Su misericordia. Su misericordia. A ver, otra cosa que querías compartir. Si voy a escuchar a su voz, no endurezcas nunca. Uf. Amén. Y todo empieza en el corazón. No empieza aquí nuestra mente, sino renueva nuestra mente. Yes. Pero Él quiere, como dijo nuestra hermana amiga, ¿verdad? Que Él hizo con el jackhammer. Me parece que dice, de construcción. Sí. Quedró la piedra. Piedra. Él da un nuevo corazón. Aunque hagas lo que hagas y digas, oh, pero he sido una buena persona. Todos caemos, dice, cortos de la gloria de Dios. Sí, así es. Jesucristo vino para salvar. Jesucristo vino para el herido. Jesucristo vino para el pecador. Yo fui. Yes. Y Él para ti. Sí. Para ti. Para ti. Todas. Nuestras historias, nuestras quizás creencias o como las tradiciones son diferentes, pero no. Es igual. Todos necesitamos un salvador. Todos necesitamos el poder para vencer este mundo. Y hablando, para seguir adelante, hicimos este programa en el estudio en Orange County el día 3 de este mes. Ese día en lo que salimos se hizo otra vez un toque de queda. Uno piensa que ya vas saliendo de esto y en veces cosas se regresan. O sea, un poquito más tupido, más apretado, más fuerte la situación. Por eso tú necesitas ese poder para que lo que cambie alrededor no te va a afectar. Afectar, arrastrar, arrastrarte por ahí y hacerte ahí nomás, no. O como los perritos que corretean la cola. Ajá. O que, como los animales que se comen su vómito. A veces como humanos hacemos eso. Right. Regresamos a lo malo. Yes. Pero aquí hay la palabra que tú puedes levantarte. Estábamos hablando temprano, hace rato. Todas somos mujeres diferentes, únicas, especiales. Nos paramos todos los días con fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe en su palabra. Ese poder. Yo en la noche estaba, ¿cómo? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo le hacemos? Y por acá, y por allá, y por allá, y por acá. Pero, en fin, cuando uno está aquí, es el poder del Espíritu Santo que deja salir lo que se tiene que hablar, decir. Tú hablabas de lo que estaba pasando en tu alma, en tu cuerpo físicamente, en tu corazón, lo que pasó físicamente para mí. Y esa es una cosa de muchas cosas, ya saben, que muchas cosas pasan. Muchas de miles. Y luego viene una cosa tras otra. Sí. Ni sale una y llega otra. Y sale, you know, pero Dios es fiel. Dios es bueno. Dice Jesucristo, en el mundo tendrán muchas aflicciones, tribulaciones, pero de todas los sacaré. No, no de unas, no más. De todas. De todas. Y a Romanos 12, 12. Él venció. Él venció. Si Él venció y tú lo tienes a Él. Somos más que vencedoras. Somos más que vencedoras. Para conquistar. Conquistar. Y también les quiero recordar que, como decía nuestra hermana y sierva de Dios, Dios, que la palabra de Dios es poder. Poder. La palabra de Dios es como tu GPS. Es como tu mapa. Necesitas sanación. Necesitas restauración. en tus finanzas, en cualquier área de tu vida. Es en la palabra de Dios. Y atrás, me lo permite tantito. Y atrás de aquí de la Biblia, no sé si lo tienes. Bueno, normalmente atrás de la Biblia hay concuerdos. Concuerdos. Sorry. Concuerdos. Y atrás, dice, para sanación. Porque a veces no tienen a alguien con quien llamarle, con quien recobrir. Ustedes solamente saben dónde se encuentran ahora. Y el Señor sabe dónde se encuentran. Mírenlo como un padre, como si estuviera físicamente enfrente de ti. Sí, conéctense y reciben su amor. Porque el amor es el que te va a liberar, te va a restaurar, te va a sanar. Y vas a mirar las promesas y como dice, te va a llenar. Pero la palabra de Dios es real, es viva. Y cuando empiezas a pelear, mayor y poderoso es el que vive y reina dentro de mí. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Dios no me dio un espíritu de miedo, pero de poder, amor y una mente disciplinada. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y entre más lo declaras, entre más lo dices, lo más lo vas a encaminar y más fácil vas a manejar los problemas. No sola, pero con la ayuda de Dios. Y así el Espíritu Santo. Y es bueno también tener el compañerismo de otra y amigas y otros en el cuerpo de Cristo. Pero como dices tú, si tú estás solo en una situación y no hay nadie, aún con eso tú puedes clamar a Dios, hablar con Él, decir, entra en mi corazón, guíame. Hoy, desde ahora, no quiero seguir lo que yo pienso es el mejor plan. Voy a seguir lo que tú me dices por la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa podemos hablar sobre el poder? Porque vemos en la Biblia que el poder de Dios... Lo estaba pensando anoche. ¡Wow! Desde Génesis o Apocalipsis hay evidencia de tu poder en la creación. Ok. En la creación. ¡Wow! ¡Wow! Hiciste esto y esto y lo otro. En los profetas, en el tabernáculo. Oh, me fascina el tabernáculo. Léalo, léalo. Google tabernáculo. Ahí está. Ok. El tabernáculo, la presencia de Dios estaba allí de día y de noche y los guiaba. Y era un fuego, un calor, era un calentón para ellos. ¿Estás frío? Estás muy friolente. Él es el calentón que te va a dar vida a tu alma. Y luego también era una nube. Era evidencia. Poder. La protección. La guía. La guía. El AC. ¿Cómo se dice? El aire. El aire fresco. ¿Necesitas aire fresco? Estás en un lugar muy tupido, muy sin aire, sin respiración. Ok. Porque nosotros nos encontramos así. Yo sí. En vez estoy... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vara, vara. Suspiro. Ok. Pero en ese momento clamo a Dios. Tú eres mi todo. Y lo que estoy pasando, sintiendo, a dónde me llevas, solo tú sabes. Nosotras brincamos en esto, en este nuevo programa. Yes. Nuevo movimiento. Nuevo movimiento. ¿Sabemos qué está adelante? No. Pero tenemos fe. Yes. Y que esto no más es para nosotros, sino es para los que están oyendo. So, si usted está oyendo, si tiene, ¿cómo dice la palabra? Oído. Para oír. Abre tu corazón. Abre tu corazón y recibe a Jesucristo. Patricia, ¿nos puedes llevar a ese tema? Amén. Amén. Yo los invito ahora. El Señor dice, hoy es el día de salvación. No hay tiempo que perder. El Señor está abriendo las puertas de su corazón y del cielo, invitándolos a ustedes a venir, a tener el nacimiento de nuevo. Porque Él dice, solo que tengamos el nacimiento de nuevo. Nacer de nuevo. Es como entramos al reino de Dios. Y el Padre dio a su Hijo por usted. Que por medio de su muerte en la cruz. Él fue enterrado y resucitó al tercer día. Para levantarnos de nuestros pecados. Perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Y darnos una nueva creación en nosotros. Para que el poder del Espíritu Santo, como hemos estado hablando, entre en usted y sea usted una nueva criatura. La invito a usted ahorita. Que el Señor Jesús está abriendo las puertas de su reino y el libro de la vida. Y Él está listo para escribir su nombre. Y yo lo invito que repita conmigo. Señor Jesús, te invito a que vengas a mi corazón. Reconozco que soy pecador. Señor, y necesito de un Redentor que eres tú. Límpiame de tu pecado. Lávame de mi maldad, Señor, y de mi rebelión. Límpiame, Señor, recibo tu salvación y la vida eterna. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi Padre Celestial. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu promesa dices que si somos nacidos, de nuevo, podemos recibir al poder de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido bendición, bendición para cada una de las personas que te recibe ahorita en su corazón. Entra, Señor Jesús, a mi corazón. Te entrego mi vida, Señor, y vive en mí. Y que desde hoy en adelante yo quiero servirte, amarte, leer tu palabra y obedecerte en todos mis caminos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Y en el nombre de Cristo Jesús, ahorita pido para cada una de ustedes que han recibido a Cristo Jesús en su corazón y han nacido de nuevo, que el poder del Espíritu Santo caiga sobre ustedes. En mi mente es espíritu, alma y cuerpo, y que desde hoy en adelante ustedes vivan para Él. Que no importa lo que esté pasando a su alrededor, usted es hijo y hija del Rey de Reyes y Señor de señores. Y no mal tocará su morada. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Estas son palabras de poder, estas son palabras de fe, estas son palabras que nos llevan de día en día. No dejes de lo que hiciste ahorita, se vaya de tu alma, de tu corazón. Sigue a las cosas de Dios. En la pantalla parece que hay un teléfono que usted puede hablar si necesita oración. Pero usted tiene esa puerta abierta para hablar con Dios. Directa. Directa, directa. No tiene que pedir permiso. Que le firmen aquí, que le den acceso. Inmediato. Inmediato. Por eso estamos nosotros aquí, porque sabemos que esa es una vida real. Esa es la vida sobrenatural, porque en lo natural es limitado. Muy triste. Y sobrenatural es limitado, sin límites. Sin límites. Por eso estamos vivas todas aquí. Sí. Con el poder de Cristo. Y tenemos esa vida en abundancia. En abundancia. Sí. Y la vida eterna, no nomás. Eterna. Ok. Y ese poder tampoco no se acaba. No es temporal. El poder no se acaba. No se, you know, a veces en la casa se baja el poder o ya algo pasa. Ahí te sacaba. Pero en él, con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, no hay límites. No hay escasez. No hay que somos muchos y te toca poquito. Porque a veces crecemos con esa mentalidad de límites. Sí. De pobreza. Sí. Pero Dios quebra eso hoy en tu vida si tú lo aceptas a él. De vuelta estamos aquí para compartir, para que usted entre en el reino de Dios. Y ella dijo, si usted quiere, pero no es limitado a la mujer. Cualquiera que tenga oídos. Sí. Niños. Jóvenes. Porque ellos también están sintiendo lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y tiempos van a venir, puede ser que van a venir tiempos más duros. Pero nosotros tenemos que correr, a correr a los pies de Cristo y agarrarnos duro. Porque venga lo que venga, Cristo es la respuesta. Es lo que estamos diciendo una y otra vez. Venga lo que venga. Si tú estás... Pasando. Pasándote, arraigado, agarrado de la palabra de Dios, de esa amistad con nuestro Señor Jesucristo y Espíritu Santo, tú vas a sobrevivir todo eso. Tú vas a sobrepasar. Tú vas a vencer. Tú vas a aún resplandecer. Hello, hello, hello. Ay, ya sobreviví. Ay, ya apenas salí con esa. No. Él nos llama a más que victoriosos. Resplandecer con la gloria de Él. Que cuando uno entra en un lugar, ¿qué traes tú? ¿De dónde vienes? ¿Dónde andabas? Pero es la presencia de Dios. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A conquistar. A conquistar. Y andamos con ese gozo. Ese gozo que sobrepasa toda emoción. Estés casada, estés soltera. Ese gozo no es basado en tu condición marital. No es, no es, no es. No, no, no. No, es. Porque casada, soltera, todos está en el corazón. En el corazón. La llenura es Cristo. Nada más. Nada más. Nada más. Ya mero estamos para terminar, pero algo que quiero también traer, aparte del gozo y que vencemos, es la paz. La paz. Porque muchos están perdiendo la paz. No pueden dormir, ¿verdad? Con todas las noticias, ya sea mundial, con tu casa, con tu ansiedad, todo eso. Miedo. Pero la paz que él da, nadie te mueve, nadie te quita, nadie te lo puede dar. Y lo más bonito es poder decir, puedo dormir en paz. En paz descansaré. Y me levantaré también en esa paz. Que nadie, aunque venga noticia mala, aunque vengan tiempos difíciles, esa paz te lleva más a él, a meterte en él, a esconderte en él, porque él es con sus alas, dice, ¿verdad? Oh, te cubrirá, te cubre, te estamos. Bien, Salmo 91. Salmo 91. Y para agregar rapidamente, para dárselo a ti, quiero animar las madres solteras y los padres solteros. Eso es algo que el Espíritu Santo me ponía, me ponía, pero como mi abuelita me enseñó, sea paciente, sea respetuosa, espérate tu turno. ¿Qué es luego? Son todas esas palabras, pero quiero edificarlas a ustedes que son solteras. Quiero decirles que sí hay esperanza. Sí hay un hombre para ti. Si tú deseas ser casada, Dios te lo va a dar, pero primero entrégate a ti misma a él. Restáurete. Mi oración fue cuando yo fui madre soltera y también pasé un momento, me entregué a Dios y dije, hazme esa mujer de Dios y de fe antes de que me cases. Y Dios lo cumplió para su gloria y su honra. Perfecta no soy. Nunca lo voy a hacer. Mi proceso es todos los días. Aquí se habló de todo. De todo. No tienes bastante tiempo. Pero más que nada, el poder para seguir adelante. No dejes que las situaciones te paralicen. Si ya tienes la respuesta, ya tienes la solución. De vuelta, gracias por estar atento a Vista Celestial. Con Patricia. Gracias. Con Cintia Lozano y Bernice Corona. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!